Así estas mujeres rendían tributo al expresidente Sebastián Piñera. A dos días de su fallecimiento continuaba su despedida. Miles de personas llegaron a la sede del Congreso en Santiago. Yo vine a verlo porque realmente lo admiraba mucho. Porque quiero expresar la pena que tengo de que haya partido un gran hombre. Mucha pena, de hecho, por eso estoy acá y estamos todos acá. Y para mí todavía no es creíble. Largas filas que iniciaron temprano cuando ni siquiera había luz de día y faltaban horas para la apertura de las puertas. Llegué a las 4 de la mañana acá. Llegué como a las 6 y cuarto. Porque después hace mucho calor y no hay mucho tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Y es que tal como dices, medio día y el calor ya se hacía notar. El calor, con la agüita nomás, con la pura agüita. Pero bueno, feliz de haber estado en este momento. Muy largo y calor. Pero por él hacemos todo. Nada fue impedimento. Al igual que la larga fila que sobrepasaba las 5 cuadras. Estuve con una fila muy grande de Alameda. Nos dimos cuenta que la fila era enorme y se agradece eso. Mientras esperaban no faltaron quienes vendían recuerdos. A mil la fotito a mil, la chapita a mil, un lindo recuerdo a mil. Algunos incluso llegaron directo del aeropuerto a la fila. Desde Muco, precisamente. Y estamos muy agradecidos por la gestión del presidente Piñera. De Valdivia. Porque bueno, fue un gran estadista, un buen presidente y hay compañeros. Nos entregó el hospital de Rapanui, en la isla. Fuimos presentes de eso, que fue un gran aporte. De la Serena. ¿Y por qué ir a la Serena? Porque me parece que es una buena instancia. Fue un presidente maravilloso. Hasta hubo turistas que decidieron ingresar al velorio. Ha sido un compañero con relaciones muy importantes con Brasil. Al interior, la ex primera dama Cecilia Morel, junto a su hija Cecilia, se daban un tiempo para saludar a quienes entraban al salón y esperaban su turno para dar el pésame. Luego de recibir a la gente que mostraba sus respetos y a distintas autoridades, la familia recibía una abasión al incorporarse como guardia de honor. Afuera, los libros de condolencias seguían llenándose, mientras Rosa recordaba cuando conoció al exmandatario. Esta foto la tomé cuando, en el primer gobierno de Piñera, mi hija me llevó cuando nos dio el primer bono, y ahí salgo yo. Pero no solo quienes compartían sus ideas se hicieron presentes. También miembros del gobierno llegaron al ex congreso para estar junto a la familia Piñera Morel. Voluntad democrática, sentido republicano, y sobre todo un gesto para su familia, sus seres queridos, sus colaboradores, acompañándolos en el enorme dolor que genera su partida, además en un accidente trágico como el que aconteció. Pésame que hoy también entregaron quienes día a día trabajaron codo a codo con él en La Moneda, formando parte de su gabinete. Nos tocó mucho el presidente Ser Humano, un hombre muy afectivo. Mira, la semana pasada yo estuve de cumpleaños, me llamó, nos llamaba a todos siempre. Me invitó precisamente que fuera con mi señora, con la chiche, a alojar a su casa al lago Ranco. Nunca me imaginé, y él tampoco, que esa era nuestra última conversación. Y fue muy grata, me llamó para conversar sobre el país. A quien también pudo saludar la familia fue a parte de los 33 mineros rescatados en 2010. Uno de ellos, Mario Sepúlveda, le rindió tributo al exmandatario, recordando viejos tiempos. Como el CHI, que cuando salí y yo rompí todos los protocolos en realidad. Así que la cuenta de tres. CHI, ¡Viva Chile! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Quienes están atrás de donde se atiende tienen que seguir trabajando para seguir haciendo las cosas como él las ha hecho y como a él le gustaba hacer. Nos faltó vida para agradecer lo que él hizo por nosotros. Se portaron Cecilia Morel, se portó muy bien con nuestra familia. Ahora tenemos la obligación de estar aquí. Un sinfín de asistentes en este segundo día de velorio que la familia del expresidente destacó. Muy, muy emocionante y yo creo que ha sido muy merecido para Sebastián esto. Lo que estamos viendo hoy día en las calles, en la gente, en el corazón de todos los chilenos es la gratitud. Una jornada larga en el ex Congreso, esta vez por una situación diferente que hizo posible que muchos chilenos se despidieran del expresidente. ¡Bien, presidente! ¡Gracias!